Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando una nueva colección que sacó Colourpop Yo creo que a ustedes yo los debo tener cansadísimos de probar colecciones de Colourpop Pero a veces yo digo, ya no voy a probar tantas colecciones de Colourpop porque ya hace una semana o hace dos semanas probé algo de Colourpop Pero cada vez que ellos sacan cosas, literalmente me sorprende, me encanta Y por supuesto, quiero compartirlo con ustedes porque sé que a ustedes también les va a gustar Y sacaron una nueva colección súper hiper hermosa, así que obviamente tenía que sentarme aquí a hacerles la reseña Esta cajita me llegó, ¿cuándo fue? Antier Y estoy grabando esto hoy lunes para que ustedes lo puedan ver mañana martes Así que como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está aquí abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si me acuerdo, vamos a comenzar Y bueno, antes de comenzar, si se llegan a preguntar si me corté el fleco, la pollina, como ustedes lo llamen en sus países No, esto es una peluca, es un clip que te pones y ya y dije, ¿saben qué? Me lo voy a poner Creo que va bastante bien con el flow de esta colección ¿Me gusta? Coméntenme ustedes allá abajito qué les parece Pero vamos a lo que vamos, que es la nueva colección que sacó Colourpop Siempre les digo, no estoy muy segura si me enviaron todo lo que viene en su colección Pero lo vamos a estar viendo juntos porque no lo he abierto Siempre que me llevo una cajita de Colourpop me voy inmediatamente a su página A ver cuál colección pudiese ser Y más o menos viendo como el color de la cajita y eso me di cuenta de cuál era Al abrirlo esto se ve algo así Dice Tom Nock I had this made special for Iceland residents Y dice abajo Colourpop Viene ahorita con estos papeles de reciclaje y toda su caja es de reciclaje Por supuesto siempre tenemos por acá su panfleto en donde dice lo que viene en su colección Déjenme leer rapidito a ver qué viene por acá Dice por acá que viene cuatro paletas de sombras Tres mini lips duo Que vienen dos rubores Que viene un glitter obsession Que son las brillantinas que siempre vienen en Colourpop Y viene un super shock shadow Así que vamos a ver Miren qué viene por acá Viene por acá unos stickers Si se preguntan cuál es el nombre de la colección Es en colaboración con Animal Crossing Yo por supuesto no estoy muy familiarizada con Animal Crossing Entonces me fui rapidito a internet a ver qué es Y es un jueguito que sacó Nintendo en el 2001 Que ahorita volvieron a sacar una nueva actualización En mayo del año pasado Del 2020 Entonces me metí a investigar para que no me estén diciendo luego de que no me pongo a investigar Entonces es un jueguito de Nintendo Yo personalmente nunca he jugado jueguitos Nunca he sido como que fanática de ponerme a jugar juegos Pero viendo estos animalitos se ve demasiado cute Demasiado kawaii No sé me gusta muchísimo Vamos a ver entonces si me estuvieron enviando toda la colección Oh my god Viendo estos empaques Yo puedo morir por ellos Esto yo siento que es algo que siempre les he mencionado Que siempre les he hablado Y es que Colourpop me encanta O sea es una marca que no solo hace productos buenos Sino que a pesar de que hacen productos buenos Son económicos y siempre le echan toda la gana del mundo a sus empaques No como otras marcas que tú pagas unos 50 dólares Y cuando ves el empaque es como que ok Es normal no es nada del otro mundo Pero Colourpop siempre siempre hace empaques súper bonitos Sin estar aumentándole los precios a su producto La verdad eso me encanta me fascina Entonces tenemos por acá A ver tres kits de mini labiales duo Cosa que sí me estuvieron enviando los tres Tenemos este que se llama Fruit Roots Y en la partecita de abajo dice que esto es Just a Tint Mini Duo O sea que es solamente una tinta con color nada más Me encanta La partecita de atrás te dice el nombre de cada labial Tenemos Peach Surprise Y tiene un duraznito en la partecita de atrás Y el otro se llama Orange Cutie Y tiene una naranjita ahí Súper bonito, espectacular La verdad me encanta Por acá tenemos este otro que se llama Pick on the Bunch Y en la partecita de atrás nuevamente tenemos el nombre del labial Y cómo se llama cada uno Tenemos por acá Coconut Juice Y tiene la fotito de un coco Tenemos por acá Income Pure Able Y por acá tenemos Income Pure Able Y tiene un dibujito de una pera Esto está demasiado lindo Y algo que me encanta de los empaques Los animalitos sobresalen Esto está demasiado, demasiado bello Me encantó Está demasiado cute Y por último tenemos este otro Yo espero que estén viendo bastante bien Porque por alguna razón Tengo la cámara en la luz más bajita Pero se ve demasiado, demasiado claro No sé por qué No sé si es en mi pantallita Porque a veces en mi pantalla se ve como que claro Cuando lo paso en la computadora se ve bastante bien Espero que se vea bien Y ya por último tenemos por acá Fruit Basket Y en la partecita de atrás tenemos Juicy Apple Y está la fotito de una manzana Y tenemos Sherry Sherry Y está una fotito de las cerezas Y nuevamente tenemos a los animalitos sobresalidos Al igual que las frutitas Esto está demasiado bello La verdad me encanta Estos empaques no provoca ni botarlo Porque son como demasiado cute Demasiado girly Demasiado, no sé Están divinos Dicen que nos enviaron dos rubores Y sí, me estuvieron enviando los dos rubores Nuevamente miren esos empaques Tan bonitos Espectaculares Y nuevamente los animales sobresalen La flor es brillante Pero no sobresale Espectacular Los dos empaques me encantaron Una se llama Flower Tender Y esta otra se llama Flower Power Así que ahí están estos dos Por acá dicen que nos estuvieron enviando Un Glitter Session Y sí, en definitivo Me estuvieron enviando también El Glitter Obsession Nuevamente todo sobresale Bien, bien bonito El empaque También nuevamente Espectacular Creo que no se los tengo que mencionar Creo que ustedes lo pueden ver con sus propios ojos También nos estuvieron enviando por acá un Super Shock Eyeshadow Y esto es como una cajita de regalo También espectacular Es todo blanco Y sobresale aquí el lacito Y tiene unas figuritas así brillositas Y ya por último tenemos por supuesto las paletas Este empaque de todas las que enviaron Creo que este me encantó Me fascinó Está divino Tenemos todos los animalitos ahí Que sobresalen Y como pueden ver esto parece como un dado Algo así Muy muy lindo Me encantó Y me imagino que este bando se llama True Friend En la partecita de atrás tenemos los nombres de cada paleta Que son cuatro los que estuvieron sacando Miren qué bello Es que yo con solamente ver los que son colores pastelitos Los empaques me encantan Espero yo que los tonos no sean pasteles Porque eso sí No soy muy amante de sombras pasteles No sé O sea yo siento que las sombras pasteles Son sombras con las que tú no puedes hacer absolutamente nada Eso es lo que yo pienso Esa es mi opinión Siento que no puedes jugar tanto con ellas Así que esperemos y no sean así En la partecita de atrás Tenemos los nombres de cada una de las sombras Y al verlo así les puedo decir que estos son unos cuartetos Así que vamos a pasar a ver las paletas Hacerles los swatches Y por supuesto hacernos un look Para luego pasar a los otros productos Ya con la cámara de cerca Vamos a ver esta primera paleta Y esta se llama Knock Ink Ok Al abrirlo esto se ve algo así Tenemos su respectivo espejito Vamos a quitarle aquí el forrito Y así se ven las tonalidades Son unas tonalidades verdes Yo pues no soy muy amante de tonos verdes Pero no hay que negar que están muy muy bonitos Eso sí podemos notar que tenemos una sombra mate Una sombra pudiese decir como semi mate Porque tiene un poquito de brillo Tenemos una tálica Y tenemos una con glitter Nuevamente la sombra trae su respectivo nombre En la partecita de adelante Y también en la parte de atrás Voy a hacer el swatch aquí Aquí tenemos Yes Yes El otro es Made in the Shade El que sí es CEO Que es la tonalidad con escarchita Y por último tenemos Water Landing Ahí están Miren los swatches de esas sombras Miren el pigmento de esta tonalidad verde Está increíble Nuevamente ustedes saben que Colourpop hace sombras muy muy buenas La verdad que sí siento que ellos siempre como que mantienen la calidad de sus sombras ahí No como otras marcas porque si hay otras marcas que por lo menos sacan una paleta buena Y la otra es como que más o menos y así No, Colourpop siempre como que mantiene su calidad en las sombras Y eso es algo que me gusta muchísimo Vamos a pasar a la siguiente Y esta se llama Fire Star Island Y es la rosadita Ay, esta puede ser mi favorita porque ustedes saben que yo amo el rosado Al abrirlo Esto se ve algo así Nuevamente tenemos su respectivo espejito Y tenemos nuevamente una sombra mate Una sombra como semi mate con brillitos Una sombra metálica Y una sombra con glitter Esta yo me la imaginaba más con tonalidades solamente rosado Pero me gustó mucho las tonalidades que están en esta paletita Va bastante con el flow del color de la paleta Así que vamos a pasar nuevamente también a hacerle el swatch Tenemos por acá Isabella Island Designer Estas sombras con glitter no me encantan tanto Y por último tenemos Resident Rep Muy bonitos también Pero esas sombras así con glitter nunca he sido amante Nunca he sido fanática Pero nuevamente están súper lindos los swatches Los tonos de esta paleta Se llevan por acá What a Hood Y así se ve esta al abrirlo Nuevamente tiene su respectivo espejo Y estos colores me mataron Me encantaron Me fascinaron Ustedes ya lo saben Me encanta Es perfecta Literalmente este cuarteto es perfecto para llevártelo contigo de viaje Para cualquier ocasión Tiene las sombras perfectas con las que puedes hacerte un look súper natural Súper neutro Y a la misma vez glam Así que este me encantó Nuevamente esta sombra de arriba también es como mate Pero tiene un poquitito de glitter bien lejos por allá Entonces cuando son así prácticamente cuando te lo colocas no se nota tanto el brillo Y eso pues me gusta Aunque no le entiendo el sentido de por qué le ponen glitter Si al final no se ve Pero bueno está muy bonito también Yo me imaginaba más tonalidades como naranjitas No sé Pero esto me encantó Me encantó que son tonalidades bien bien neutras Bien caros Así que vamos a pasar a hacerle los swatches también Tenemos por acá Meteor Shower Creo que se pronuncia así Que es la sombra que es de glitter Seguimos por acá con celestial Que esa es la sombra que les digo que tiene un poquito de escarchita bien lejos por allá Pero en realidad no se nota Seguimos por acá All a Flutter Esa está bien bonita Y por último tenemos Who Ahí están Siento que estas tonalidades mates sin nada Que son solamente mates Son las que mejores hicieron los swatches Tienen demasiado demasiado buen pigmento Y bueno los colores espectaculares Y ya para terminar tenemos Level of the Ball Vamos a ver Miren que bonitos tonos Tonalidades moraditas Nuevamente al igual que las otras Tienen las mismas tonalidades Una mate Una con mate con un poquito de shimmer Una con glitter Y una metálica Vamos a hacerle los swatches Estos colores están bien bien bonitos Yo no sé por qué yo estaba haciendo los swatches así Doblando mi pobre mano En vez de hacerlo así Que por cierto tengo una mancha ahí de una quemada que me hice Tenemos por acá Serene Sable Que es la tonalidad moradita Taylor Ticket Able Sisters Y Custom Design ¿Qué les puedo decir? Esta tonalidad moradita Uff No lo hizo tan bonito el swatch que digamos O sea tiene su pigmento Ahí Pero el swatch Uff No se ve tan bonito Pero de resto Todas están bien lindas Ya hecho el swatch Vamos a pasar entonces a hacernos un look en los ojos De un lado voy a estar haciendo un look más neutro Con la paleta naranja Y del otro lado vamos a hacerlo un poquito más colorido Voy a partirme así la pollina para que no me tape mucho Voy a empezar de este lado Voy a colocar un poquito de mi prebase de P.Luis Ya saben ustedes Y vamos a difuminar Oh antes que continúe Casi se me olvida Que también tenemos un Super Shock Y también tenemos un Glitter Obsession Así que vamos a pasar a ver Qué tonalidad es esta de la Glitter Obsession Y esta se llama Bellionary Espero haberlo pronunciado bien Uuuu Esta estrellita me recuerda mucho a la de Mario Bro Díganme ustedes si no Súper lindo está Y este empaque está más chiquito de lo que normalmente ellos envían Y es una tonalidad dorada Esta tonalidad dorada Siento que ya tengo una así en la colección Eso es lo que pasa mucho con los Glitter Obsession Yo siento que más que todo Es utilizan como que lo que tienen Y solamente le cambian como el empaque de afuera Este sí siento que ya lo tengo Y por acá tenemos este Super Shock Que este se llama Bloom Pop Y este se ve algo así El empaque es normal Como normalmente ellos suelen hacer sus empaques Solamente que tiene como una florecita ahí Uuuu Esta me vino toda rota Dañada Pero este es una tonalidad como Ay Que me vino toda dañada chicos No le puedo hacer ni el swatch Déjenme ver Uuuu No puedo Me vino súper dañada Pero esta es como una tonalidad Como doradita Ven Ahí la pueden ver No sé qué tanto la noten Esta se puede utilizar como un iluminador Está lindo Me gusta mucho el color Pero por alguna razón Siento que los Super Shock En su momento Cuando estuvo muy muy de moda Digo Ya hablo de hace como unos 5 años atrás Wow Era el boom Todo el mundo quería un Super Shock Y eso Pero yo siento que le han bajado tanto la calidad A los Super Shock Siento que Ya no pigmentan tanto como antes Ya no soy tan amante Que digamos Les soy sincera Este está lindo Pero más que todo lo utilizaría como un topper Porque no se ve mucho Es más que todo como un brillantito Ahí Por eso les digo Se puede utilizar hasta como iluminador Lo más probable es que lo utilice como iluminador Para ver qué tal Pero ahora sí Sigamos Porque ya vimos los colores Que vienen en esos dos productos Entonces ya coloqué aquí mi prebase Y aquí vamos a hacer un look más natural Con esta paleta Que esta es la Water Hood Y por supuesto es una sombra Es un cuarteto Tampoco es que nos podemos hacer la gran cosa Sino que lo que normalmente nos hacemos Así que eso es lo que vamos a hacer Voy a agarrar este tono Que se llama Celestial Y voy a utilizarlo como tono de transición Algo que estoy viendo ahorita agarrando la sombra Pensé que tenía brillantina como medio plateadita Pero no Tiene como brillantina rosadita Viéndolo ahí Obviamente Nuevamente les digo Cuando te lo colocas Prácticamente es imperceptible No se nota mucho que digamos Pero tiene brillantitos rosa Wow Y honestamente no entiendo el por qué O sea el significado De ponerles brillantitos ahí Si honestamente no se ve Yo personalmente le pondría una sombra mate y ya Es que yo siento que personalmente Para mí Las sombras deberían tener más sombras mates Que metálicas Para mí Para mi gusto Vamos ahora a agarrar la tonalidad Hood Para dar profundidad Y voy a cambiar de brochita Porque la que estaba utilizando Es muy grande Esta como pueden ver La estoy colocando en la esquinita del ojo Y llevándola hacia adentro Lo que me sobre Llevándola hacia adentro Voy a agarrar una brochita limpia Para difuminar esto un poco Voy a hacer el cut crease Quitamos un poquito el exceso Con mucho cuidado Y voy a estar utilizando esta sombra Que es All A Flutter Y voy a estar utilizando ese como topper Con una brochita plana Miren que pigmentazo Wow Con mucho cuidado Cuando nos acerquemos al cut crease Para Para no pasarnos Porque a veces si nos pasamos Ya no se ve limpio Voy a agarrar una brochita Más finita Más chiquita Plana Para colocarlo En esta zona más precisa Con este Con este Hay que tener un poquito de cuidado Porque tengo Un poco de fall out Voy a difuminar Los bordes De esta Para que no se vea una línea Ahí Con la primera brocha plana Voy a agarrar la otra sombra Que es la que tiene un poquito De brillito Y lo voy a colocar encima Sin pegarlo mucho A la línea de pestañas Porque ya ven que Luego nos va a costar Colocarnos las pestañas Y bueno Así voy a dejar este look De los ojos Porque por supuesto No puedo hacerme Más nada Con la paleta Utilizamos todas las tonalidades Así que voy a pasar A hacerme de línea de gato Ponerle pestañas justizas Y vamos a pasar De este otro lado Del ojo Ya de regreso Con mis pestañas puestas Y me estoy haciendo Un delineado Estas pestañas Que estoy utilizando Me las estuvo enviando Una hermosa chica A mi P.O. Box Y la verdad Me gusta bastante Son un poquito dramáticas Más de lo que suelo utilizar Pero personalmente Me gusta Basta en la cajita de información Les dejo el link Y esta se llama Ambitious Vamos a pasar a terminar El ojo Antes de pasar De este otro lado Vamos a estar colocando Este glitter Sobre el lagrimal Por eso no me puse Nada ahí Y bueno cabe recalcar Y mencionar Que Colourpop No recomienda A que te coloques Esto cerca Del ojo Esto normalmente Es que si para el cabello El cuerpo O algo así Así que tengan eso En cuenta Yo me lo estoy colocando Porque normalmente Eso es lo que hago Pero quiero que Ustedes tomen eso en cuenta Que si les llega a pasar algo Si la brillantina Se les mete Colourpop No se hace responsable De lo que te pase Porque ellos mencionan Que esto es para el cuerpo O el cabello Nada más Así que bueno Así me lo voy a dejar Y ahora si vamos De este otro lado Del ojo Por supuesto Vamos a colocar Un poquito De la prebase Voy a empezar Con esta tonalidad Morada Que se llama Seren Sable Y esa no la voy a utilizar Como tono De transición Sino que esa La voy a enfocar En la cuenca De mi ojo Wow ¿Ven? Este no hizo Tan bonito Swatch Pero miren El pigmento Que tiene Increíble Con la brocha Limpia Vamos a pasar Con la paleta La rosadita Voy a utilizar Este tono Que se llama Island Tune Y esa la voy a utilizar Para difuminar Este moradito Que estuvimos colocando Creo que cuando te haces Looks en los ojos Lo peor que puedes hacer Es tener una pollina Oh my goodness Literalmente Que sí Voy a agarrar nuevamente La tonalidad morada Y intensificar Un poquito El morado nuevamente Ya en que Se desvanece un poco Al difuminarlo Con otro tono Voy a pasar a hacer El cut crease Como pueden ver Aquí esta partecita Me lo hace redondita Con mucho cuidado Vamos a quitar El exceso Voy a colocar En la almendra Del ojo Esta tonalidad Verde Que se llama Yes Yes Y voy a colocar Encima CEO Este tipo de verdecitos Siempre me ha gustado Un verde agua Y bueno Encima le vamos a colocar Entonces El brillito Para que le de ese pop Nuevamente Para la línea inferior De pestaña Vamos a utilizar La tonalidad moradita Voy a tratar De difuminar Aquí un poquito Los bordes Así voy a dejar El look De este lado De los ojos Voy a pasar A colocar Mis pestanas postizas A colocar Mi rímel Y vuelvo Ahorita con ustedes Ya de regreso Con ustedes Y con los ojos Terminados Vamos a pasar Entonces A terminar Con este Makeup O por cierto Si pueden notar Me hice dos pelotitas Por acá Y también Le puse La sombra Verde Lo quise hacer Porque veía Que se veía Como muy simple En esa parte Y aparte Ahorita se está Utilizando mucho Y hacerse unos puntitos Así que dije ¿Por qué no Hacérnoslos? Pero bueno Vamos a pasar Entonces A probar El rubor Así se ve Esta tonalidad Es un tono Bien rosadito Yo siempre les he comentado Que me gustan más Los tonos Así como Duraznitos Pero vamos a ver Qué tal está este Ok Ahí está Un rosadito Bien sutil Creo que con una pasadita Era más que suficiente Pero yo le di dos Está bonito Pero no es mucho De mis tonos No me gusta Cuando son bien Como rosaditos Pero nuevamente Les digo Está bastante lindo Y también les quiero mencionar Que su rubor Viene con su respectivo Espejo Pero sí Este Me gusta Pero no es de mis favoritos Y otra cosa Que noto Es que los rubores De Colourpop Siempre tienen Como un poquito De destello Personalmente No soy de mate Rubores que tienen Destellos No sé Para mí La única cosa Que debería brillar En el rostro Es el iluminador Pero por supuesto Hay personas Que sí les gusta Que su rubor Ya tenga iluminador Y pues se ahorran El paso De colocarse iluminador Yo creo que me va a gustar Más este Porque al ver el empaque Como medio naranjita Puedo decir que es una tonalidad A lo mejor Tirando a lo duraznito Y este se llama Flower Tender Así se ve Flower Tender Nuevamente tenemos Su respectivo espejito Este A diferencia del otro No les voy a decir Que este tiene Un subtono duraznito Este no les voy a decir Que es como naranjita Pero sí tiene un subtono Muy lejano Por ahí Naranjita Prefiero Más esta tonalidad Que la que estuvimos Utilizando Pero sin embargo Me gusta que sea Como un poquito Más naranjita Pero vamos a pasar A probarlo Voy a cambiar De brochita Sí Definitivamente Esta tonalidad Me gusta más Que este tono Porque este sí Definitivamente Es muy rosado Para mi gusto Este Definitivamente Me gustó más Voy a colocar un poquito En la nariz Y ya para terminar Vamos a pasar A estos labiales Que se supone Que son tinta O sea Solamente van a dar Un poquito de color Y nada más Vamos a empezar Con este Que se llama Fruit Basket Y vienen dos Como pueden ver Aquí abajito Podemos ver También las tonalidades Vamos a empezar Con este Que se llama Sherry Y les voy a estar Haciendo el swatch Aquí para que lo puedan ver Para hacer tintas Con color Tiene bastante Bastante color Por acá tenemos Este otro Miren el pigmento Que tiene Y esta se llama Juicy Apple Quiero olerlos A ver si De repente Tienen olor Oh my god Si tiene olor Este ok Tiene olor Déjenme ver Este otro Oh my god Tienen olor Por alguna razón Dije Quiero ver Si tienen olores Porque como Los nombres Tienen nombres De frutas Yo me imaginé Que a lo mejor Le pusieran el olor Y si Este cherry Huele divino Este Apple juice También huele bien rico Huele también a Apple juice Pero si Miren que bonito El pigmento Que tiene Este es Peak of the bunch Y así se ven Estas tonalidades Como pueden ver Estos son De mis tonos Vamos a empezar Con este que se llama Incompareable Vamos a olerlo Porque me encantan Las peras A diferencia de las manzanas No me gustan tanto Las manzanas Bueno Este no es que Huele mucho a pera Pero si huele rico Otra cosa Así se saca el labial Esto es lo que trae Acuérdense que este Es un labial mini Ahí está También tiene bastante color Y tengan un poquito Cuidado chicos Porque se me acaba De partir la punta Y ustedes no saben La rabia que tengo Por supuesto Este es mi color favorito Vamos a ver este otro Que se llama Coconut juice Este debe oler a coco Y si Definitivamente huele a coco Vamos a pasar a hacer el swatch Con mucho cuidado Ahí está Un cafecito bien bonito Estos dos Me puede matar Y ya para terminar Vamos por Fruit roots Y estos se ven Algo así Estos tonos también Me gustan Porque son tonos Que son bien Como neutrales Así que vamos a ver Este que se llama Peach surprise Este sí que huele A durazno Miren qué belleza Ese tono también De mis favoritos Y ya por último Tenemos Orange cutie Este sí huele A naranja también Vamos a hacerle El swatch Aquí Ahí está Bien lindo También Wow Yo Realmente Pensé Por alguna razón Que estos labiales Que dicen Just attend Como dicen En su cajita Que eran unos labiales Que solamente tenían Un poquitito de color Y eso es todo Pero no Tienen un muy Muy buen pigmento Voy a ir Por este tono Que se llama Coconut juice O sea Miren el pigmento Que tienen Estos labiales Esto es Un labial Chicos Y está Demasiado Divino O sea Todas las tonalidades Me gustaron mucho Son súper cómodos Porque no son mate Y aparte Son brillositos Así Precisamente Como me están gustando A mí Los labiales Ahorita mismo Y bueno chicos Esta es toda la colección De Colourpop Para Animal Crossing ¿Qué les puedo decir? Oh my god O sea Yo estoy Encantadísima Y esto es algo Que yo siempre les digo Colourpop Casi Casi Nunca Me ha decepcionado Con sus productos Yo les puedo decir Que Lo único que sí les puedo decir De las paletas Es que No me gusta Para nada Esas sombras Con glitter Para nada Me gusta Siento que cuando utilizas Ese tipo de sombras Haces un desastre En tu rostro Porque tienes luego Glitter Y brillantina Por todos lados Se te pegan En las pestañas Y eso es lo único Que no me gusta mucho Ese tipo de sombras Los labiales Están increíbles Y algo que les puedo decir Estos me encantan Porque son súper compactos Súper chiquititos Que puedes cargar contigo Y llevar contigo A cualquier lado En tu cartera Y eso me encanta Porque yo soy de esas personas Que yo siempre me hago Todo el maquillaje Después voy y me cepillo En vez de cepillarme antes Y muchas veces Se me ha olvidado Colocarme labial Yo siempre tengo labiales En mi carro Por esa razón Entonces siempre cargar Uno de estos En tu cartera Está buenísimo Los rubores me gustaron Están lindos Porque son rubores Que no son súper pigmentados Y eso es algo Que me gusta Lo que si no soy fan Es que le ponen Un poquito de brillantito Y yo por lo general Me gusta que mis rubores Sean mates Eso es gusto personal Por supuesto Si a ti no te importa Cualquiera de los dos Están divinos Pero personalmente A mí me gustó más Este que es Flower tender Porque tiene un subtono Un poquito naranjita El Super Show Y el glitter No tengo absolutamente Nada que decirles Porque siento que es Lo mismo que hemos visto Que no tengo mucho Que opinar al respecto El Super Show No son de mis favoritos Ahora Y los glitter Pues los amo Son divinos Así que eso es todo Por hoy chicos Me gustaría que me comentaran Si ustedes han jugado Este juego Me gustaría que me dijeran Cual de todos estos productos Pues su favorito Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video